Un fatal accidente en la carretera 57 en el tramo de Matehuala a Saltillo ha dejado como resultado la muerte de un chofer de tráiler y múltiples vehículos involucrados. Los hechos se registraron en el kilómetro 107 a la altura del parador San Pedro, donde se reportó un choque por alcance entre dos tráileres, dejando a uno de los conductores sin vida, quien no ha sido identificado. De acuerdo a información extraoficial, la víctima mortal era el chofer de un tractocamión tipo Kenworth, perteneciente a la línea promotora Norte Pacífico CSA de CB, quien habría perdido la vida de manera casi instantánea debido al impacto del choque. En el lugar del accidente también se encontraba otro conductor identificado como Miguel Ángel Reyes López, de 57 años, originario de Lagos del Bosque en el Estado de México, quien únicamente sufrió lesiones leves y no requirió ser trasladado a un hospital. Las investigaciones preliminares indicaron que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad por parte del tráiler conducido por la víctima. Además, en el mismo tramo se registró otro incidente luego de que tres tráileres colisionaron en la fila para llegar a un retén ubicado en San Roberto, resultando en daños materiales y golpes leves para los tres conductores. Trascendió que los vehículos involucrados fueron un tráiler rojo vacío que se dirigía de la Ciudad de México a Monterrey, un torto negro perteneciente a un negocio del Doctor Arroyo y en camino a San Rafael, además de un tráiler blanco cargado de cereales perteneciente a una reconocida empresa de alimentos y también en ruta de la Ciudad de México al destino de Monterrey. Las autoridades correspondientes continúan investigando ambos incidentes con el objetivo de determinar las circunstancias exactas que los ocasionaron. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.